Iniciamos construcción del tercer módulo para lechuga verde crespa hidropónica, organizamos el terreno, empezamos haciendo los huecos para enterrar la guadua que harán la vez de columnas, ya las guaduas fijadas con sus respectivos niveles. Colocamos los perfiles ya pintados para protegerlos. Preparamos la tubería de 3 pulgadas, abriendo los huecos donde van las plantulas. Ya los 10 tubos que lleva cada módulo con su hueco sechos pasan al proceso de pintura. Lo hacemos de color blanco para proteger el sistema radicular de la luz directa del sol. Aquí le damos el crédito a mi padre que le gusta pintar. Ya cada tubo organizado y listo se lleva hasta la estructura y se organiza de acuerdo a las medidas entre cada uno, lo fijamos tubo por tubo hasta completar el módulo. Cada tubo está acondicionado para sembrarle 30 plantas de lechuga. Una vez instalado los 10 tubos, le elaboramos unos micro huecos donde se le instalara el sistema de riego. Procedemos a abrir hueco para la instalación del tanque que almacena los nutrientes para las plantas. Probamos que cada tubo tenga bien su nivel de agua y se dé el retorno correcto, esto para el buen funcionamiento y oxigenación de las plantas. Llenamos tubo a tubo con muy buena paciencia y así poder garantizar el correcto desarrollo de las lechugas. Aquí un merecido descanso a la sombra para coger fuerzas. Luego del descanso, seguimos con el sistema de riego conectando tuberia a la bomba y poniendo los microconectores que alimentaran el sistema y aportaran los nutrientes. Cada una de estas micromangueras será la encargada de mantener con vida cada una de nuestras lechugas. Ya aquí va quedando listo el módulo, los ponemos a funcionar y lo dejamos en modo revisión para ver que todo trabaje correctamente. Aquí vemos el módulo 2 ya listo para ser cosechado. Y el módulo 1 con 9 días de sembrado. Continuamos poniendo cada manguerita sobre cada una de las tuberías. Ya aquí nos encontramos muy próximos a terminar la instalación. Una muestra de cómo va quedando todo el módulo ya en su respectiva prueba. Aquí lo tenemos funcionando para ver que no haya ninguna pérdida de líquidos, que no haya taponamiento de micromangueras y esté trabajando todo correctamente. Y ya aquí revisando todo el módulo, encontramos un módulo que ese es el segundo con una cosecha ya próxima a coger. Y el primer módulo ya con 300 plántulas más de sus 9 días.